Estamos empezando el nuevo tutorial sobre la perspectiva cónica frontal, en este caso, que va a ser la primera. Vamos a ver en dos vídeos distintos la cónica frontal y la cónica oblicua, porque son dos tipos distintos de perspectiva que son muy interesantes para todos los dibujos, para todas las pinturas que tengan algún tipo de construcción, de muebles o de interiores. Y, en ese sentido, vamos a explicarlo bastante bien en estos dos vídeos separados, porque son temas bastante amplios. Entonces, estuviéramos primero en la perspectiva cónica frontal, que es la de un punto de fuga solamente, y en otro vídeo, en un segundo vídeo, haremos la perspectiva cónica oblicua, que son dos puntos de fuga. Bien, como digo, vamos a ver en un dibujo digitalizado, una pizarra digitalizada muy divertida, que he encontrado. Vamos a hacer el dibujo como si fuera con regla y con cartabón, para hacer esta explicación de las líneas de tierra, del punto de fuga y todo eso. Y luego ya veremos unas aplicaciones, también con esa misma pizarra, sobre otros dibujos que he encontrado por internet, donde se ve perfectamente cómo se aplica esa perspectiva a otras obras hechas a mano, etc. Y, incluso, con algunos cuadros míos, también, donde he intentado hallar el punto de fuga y la línea de tierra. E, incluso, unas fotos cualquiera que he encontrado por ahí, que también pueden ser muy interesantes para saber cómo hallar el punto de fuga en un momento determinado, para poder pintarlo adecuadamente. Bueno, pues, hasta ahora. Bueno, ahora vamos a ver exactamente la parte más de diseño, de dibujo, de la perspectiva cónica. En este caso, empezaremos por la cónica frontal, que es la que tiene solamente un punto de vista y, además, vemos el objeto de frente. Tenemos una cara, digamos, del objeto perpendicular a nuestro punto de vista. Para ello, vamos a hacer una serie de dibujos. Yo os recomendaría que cogierais papel y lápiz para ir siguiendo estos dibujos y, de esa manera, lo aprovecharéis mucho mejor. Vamos a dibujar con esta pizarra digital que tenemos aquí. Vamos a dibujar unas líneas rectas. Una línea recta que sería la línea de tierra. Esta línea, esta línea, la vamos a llamar línea de tierra, que es donde el cielo se confluye con la tierra. O sea, perdón, el mar. El mar. ¿Vale? Entonces, esta línea de tierra, vamos a poner aquí el nombre para que no se nos olvide. Línea de tierra, ahí lo tenemos. Sería más o menos esta línea de aquí. Se puede resumir con LT, simplemente. Además, tenemos como otro elemento muy importante el punto de vista. El punto de vista del espectador, nosotros. ¿Dónde estamos situados? Pues pongamos que estamos situados con respecto a la línea de tierra en este punto de aquí. Da igual. Entonces, empezamos aquí y trazamos también una perpendicular. Esa perpendicular nos indica que el punto de vista, sumergamos que está, nosotros estamos situados aquí, en este final de esta línea recta. Y a este punto le vamos a llamar punto de vista. Que se puede resumir en PV. Este punto donde se corta esta proyección sobre la línea de tierra, este punto sería el punto de fuga. Vamos a escribirlo también aquí. Para que no se nos olvide. Ahora os presento los tres elementos fundamentales de esta perspectiva cónica frontal. Vamos a escribirlo también. Que es, de hecho, la más utilizada, la más conocida, la más fácil cuando hacemos un dibujo en perspectiva. Cuando tiene solamente un punto de fuga, que está, en este caso, ahí, pero podría estar en cualquier sitio, en función de donde tengamos el punto de vista. Y cuando queremos dibujar algo con estos elementos, tenemos que saber que cualquier cosa que tenemos en nuestro espacio, que sean líneas paralelas, por ejemplo, las vías de un tren, pues estas líneas irán al punto de fuga. De tal manera que dibujaremos desde esa posición, desde el punto de fuga, dibujaremos una línea, por ejemplo, y otra línea, por ejemplo, esta. Entonces, esas dos líneas, en la realidad, nosotros sabemos que son paralelas, las vías de un tren, como digo. Si las cruzamos y ponemos las travesañas, estas, las cosas que cruzan la vía, los travesañas de la vía Terra-La-Renfe, pues veremos que son perpendiculares a la línea esta, pero que en la perspectiva cónica, como veis, pues tienen esa disposición, también son paralelas a la línea de tierra, en ese caso, y que la distancia cada vez se reduce más. O sea, la distancia de estos travesaños son cada vez menores. Más o menos así, ¿vale? Esto se puede hacer, naturalmente, con medidas a nivel geométrico o simplemente, como estamos haciéndolo, muy aproximado para el tema artístico, que no necesita de tanta precisión. ¿De acuerdo? Con esto, más o menos, os hacéis una idea de lo que quiero decir en cuanto a que hay una disminución del tamaño en función de la distancia. Más o menos así. Y ahí veis esa perspectiva, esa sensación de perspectiva de que aquello va hacia un punto y tiene esa característica visión que se llama perspectiva cónica frontal, porque tiene solamente un punto de fuga. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo que sea más tridimensional, porque esto es plano, algo que tenga más volumen. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí, pues, un paralel epípedo, por ejemplo, que sería, pues, una base, o sea, una cara que fuera un rectángulo. ¿Cómo puede ser esto? Dejo esto de aquí, por ejemplo. Ahí. Eso sería un rectángulo. Y, para hacerlo tridimensional, como veis, esta cara del rectángulo está frontal a nosotros, y eso es la característica de la cónica frontal, justamente, por eso se llama así. O sea, en esta cara, es decir, las posiciones de los elementos están en esa posición y de ahí sale el nombre de la perspectiva cónica frontal, que solo tiene un punto de fuga, como vemos, que es ese en ese caso, porque lo hemos decidido ahí, el punto nuestro de vista. Entonces, como veis, todas las líneas paralelas, en la realidad, van a ese punto de fuga. Para darle un final a esta caja, a esta caja, hacemos un final, ahí. Ahí tenemos el final. De aquí, para hacer las líneas de atrás, pero bueno, no hace falta, porque así se ve mejor, más volumétrico. Ahí tenemos las tres caras que definen, en esta posición, la caja esta que tenemos, que puede ser un edificio, puede ser una casa, puede ser cualquier cosa. Esto es si están debajo de la línea de tierra, pero ¿y si sobrepasan la línea de tierra? Por ejemplo, imaginad que tenemos aquí en medio, tenemos otro elemento, otro elemento que es mayor y que, por lo tanto, sobrepasa la línea de tierra. Imaginamos esto de aquí, de ahí iríamos al punto de fuga también, para hallar esa línea de ahí. Y desde esta altura también iríamos al punto de fuga, que esta es la clave que mucha gente no acaba de entender. Cuando se pasa a la línea de tierra, tenemos que ir también al punto de fuga, de arriba. Y de esa manera, pues tenemos, vamos a continuar hasta ahí, de esta manera tenemos la dirección de esta cara de arriba. Imaginad que ahora cortamos por aquí, y ahí tenemos ya otra, una especie de ventana o de fachada de edificio, donde, pues vemos que justamente esa línea y esa línea son las que nos van a dar la definición perfecta de perspectiva. Si queremos continuar haciendo más esta forma, por ejemplo, vamos a hacerla así, vamos a hacerlo aquí, y aquí sería paralela, ahí mejor. Entonces, ahora desde aquí iríamos también a este punto, al punto de fuga. Y ahí tenemos la parte de atrás, como veis, de la lista de la otra parte, que nos definiría la cara que va por atrás. No esta cara que tenemos aquí delante, que es esta, sino la otra que nos va por atrás. Aquí nos faltaría esta línea, que sería la que marcaría ahí también el final de esa caja. Que si estuviera bien hecho el dibujo, pues esto y esto ahí atrás coincidiría, ¿no? O sea, es decir, más bien esto con esto coincidiría ahí. Exacto, esto, bueno, esto sería paralela, ¿eh? Esta sería paralela aquí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo que se vea un poco mejor. Para esto vamos a ampliar esa zona. Y vamos a borrar aquí, vamos a borrar algo. A ver si borramos esto. Vale. Bueno, todo, como veis, está un poco aproximado, ¿eh? O sea, es decir, tampoco hace falta... Pero bueno, para entenderlo un poco mejor, tenemos que saber que tienen que ser paralelas y perpendiculares unas líneas y otras. Ahora no encuentro dónde está el final del borrador este. Vamos a ver si nos lo quita por aquí. Ahora, vale. Ya lo tenemos aquí. Vale, entonces continuamos con la línea. Con la línea que es... Esta línea tiene que unirse aquí de manera perpendicular. Ahí. Esa sería la perpendicular de esa cara de atrás. Entonces... No coincide, ¿eh? Me parece que no coincide exactamente, pero para el caso es lo de menos, porque lo que yo quería explicar exactamente es que esta cara de esta pieza que sobresale de la línea de tierra tienen que ir todas las líneas aquí al punto de fuga. Y en este caso lo mismo. Y eso es lo que da esa sensación de perspectiva de esta pieza que está encima de esta otra. Por ejemplo, que imaginaros que es un edificio, o que es un mueble, o que es cualquier cosa, pues esa sería la construcción correcta, volumétrica, con respecto a la perspectiva crónica frontal. Siempre que hay una perspectiva crónica frontal tenemos estos tres elementos. Línea de tierra, punto de fuga y punto de vista. Si en una foto no los vemos, por lo que sea, no está dibujado o lo que sea, pues tenemos que ponerlo nosotros. Tenemos que hallarlo en una foto. Por ejemplo, en un cuadro podemos hallar dónde está el punto de fuga, dónde está el punto de vista, dónde está la línea de tierra, más o menos. Y de esa manera podemos completar alguna otra línea que no sepamos, por ejemplo, por la derecha, no sepamos exactamente dónde va. Si va por aquí, si va por allá. Y entonces, sabiendo que el punto de fuga está aquí, está ahí, pues entonces, ahí está el punto de fuga exactamente, pues ahí es por donde tienen que pasar todas las líneas que dan paralelas en la línea de... o sea, en el punto de fuga, ¿vale? O sea, en la realidad. En la realidad, todas las líneas tienen que ser que vayan al punto de fuga cuando son paralelas. Por ejemplo, trazamos aquí un cuadrado simplemente aquí, pues esta línea ya me la da paralela a la línea de tierra, ¿vale? Y aquí otra, otra, por ejemplo, esta, que sería así, ¿vale? Y entonces, eficientemente, esta habría que prolongarla. Pues ahí. Lo que pasa es que la prolongación de la línea esta, no sé muy cómo se hace aquí en la pizarra digital esta que estamos usando, pero bueno, más o menos, para que os hagáis idea, sería una loseta del suelo o algo de esto. Por ejemplo, imaginar que luego tenemos aquí otra, otra... A ver, bueno, de aquí más bien para acá. Si tenemos otra línea aquí y esta que viene por acá también, hacemos un suelo, un suelo ajedrezado, por ejemplo, que esto aparece en muchos cuadros, por ejemplo. Es decir, siempre manteniendo las líneas estas paralelas a la línea de tierra y las demás al punto de fuga. Es simplemente esto. Y cuando están, están por arriba, exactamente lo mismo. Es decir, que aquí arriba, pues también podemos hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí abajo, pero arriba, o sea, como si fueran, pues qué sé yo, cualquier otra cosa que ahí tenemos, ¿no? En el cielo. Por ejemplo, esto de aquí. Podemos hallar la diagonal, por ejemplo. También en perspectiva. Y pues ahora, no sé, imaginamos que es un techo, un techo de un edificio. Si cortamos por aquí y hacemos una pared, por ejemplo, de tal, pues aquí podemos poner el final de esta pared, ¿no? Entonces cortar, por ejemplo, por aquí, seríamos así. Sería un poco la pared de una habitación, lo que sé, podemos poner por aquí otra línea y entonces tenemos otra cosa. O sea, hay muchas posibilidades de construir siempre y cuando mantengamos esta disposición al punto de fuga. Todas las líneas son paralelas y las de encima de la línea de tierra exactamente lo mismo. Bueno, espero que esto lo podáis mínimamente traducir a vuestro papel y lápiz o el sistema que utilicéis y que practiquéis este sencillo, esta sencilla manera de dibujar cualquier cosa en perspectiva cónica frontal con un punto de fuga y un punto de vista. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones de la teoría que hemos visto de la perspectiva cónica sobre diferentes cuadros o esquemas en la historia del arte. Por ejemplo, esto es una pintura de Frank Angélico que estaba hace muchísimos años. Es un fresco. Entonces ese sería el esquema de la pintura y aquí lo tenemos para analizar precisamente la perspectiva lineal que pone ahí, la perspectiva cónica en este caso. Entonces, como hemos explicado en la perspectiva cónica frontal, tenemos un punto de fuga solamente y todas las líneas que son paralelas en la realidad van a ese punto. De manera que, si lo hemos hallado aquí, vemos como la línea de las columnas, lo vamos a poner en amarillo y lo vamos a ver repasadamente, la línea de las columnas de fuera es esta y la otra línea de las columnas por dentro es esta de aquí. ¿De acuerdo? Y está perfectamente alineadas. Después, pues ahí tenemos también otras líneas que marcan la dirección de los capiteles de las columnas y, bueno, esta de aquí no sé exactamente muy bien qué significa porque, bueno, va... no veo un elemento ahora mismo ahí y, igual que esta, no veo elementos que tengan relación con la perspectiva. Estas que yo he marcado amarillas, sí, sí que tienen una cierta relación, pero para que os hagáis una idea y que ya en esta época ya se usaba esto de la perspectiva cónica. Vamos a ver otro dibujo, otra foto, por ejemplo, de un camino un camino sencillo hecho en dibujo también con un lápiz probablemente. Entonces, en este dibujo podemos ver pues las sombras arrojadas de los árboles, por ejemplo, que también están más o menos inventadas. Vemos que hay un punto de fuga, ¿vale? O sea, por lo tanto, es una cónica frontal también. Esta cara está perpendicular a la vista del espectador. Ahí tenemos el punto de fuga y todas las líneas son las que van ahí, todas las que son paralelas en la realidad van a ese punto, incluida esta otra casa pequeña que hay aquí. Las de arriba, exactamente lo mismo que dijimos a partir de la línea de tierra. Y las de aquí, los árboles, exactamente lo mismo. El que está más cerca está más alto, por lo tanto, también esa línea iría ahí. Ahí veis un poco las puertas de la casa, exactamente igual. Esta no, porque esta es frontal, pero la que es lateral, que sería paralela, por lo tanto, también tiene que ir al punto de fuga. Vamos a ver otro caso de este tipo de cosas. Por ejemplo, en una calle. esta calle la tenemos también casi medio dibujada. Entonces, también se ve el punto de fuga ahí al fondo. Lo vamos a marcar para que se vea todavía más claro. Vemos que está el punto de fuga ahí, en ese punto, que la... Uy, se me está yendo la línea. Bueno, la línea viene por aquí del tren, ya la habéis visto. Esta línea también es la otra del... Uy, no es que esté haciéndolo con líneas... Perdón, no estoy haciendo con líneas no rectas, sino con líneas libres. Líneas libres, que no es lo que ahora mismo nos interesa. Vamos a comenzar de nuevo con líneas rectas. Ahí estamos. Entonces, como decía, desde este punto llevamos una línea recta y nos va esa línea de la vía del tren. O esta otra de aquí, exactamente lo mismo. El camino que tenemos aquí, exactamente igual. Esta otra línea que tenemos de los postes, también igual. Luego por aquí tenemos otra, que es la de las hierbas, esta es el camino. La valla de la casa también tenemos otra línea. Esta, el final, la altura de la valla también la tenemos aquí. Por la parte derecha tenemos también la valla en esta dirección y aquí tenemos la otra parte de la valla. La casa tiene pues esta dirección también perfectamente marcada, igual que estos tejados también están marcados ahí. ¿Vale? Esta cara, porque es perpendicular, las ventanas también, las ventanas estas de aquí tienen que ir al punto de fuga y entonces las dos por arriba y por abajo coinciden. En este caso esta parte no hay, esta es paralela al espectador, a perpendicular al espectador, pero este lateral sí que tiene que ir ahí también. ¿Vale? Ese lateral sí que tiene que ir ahí. Y los árboles, bueno, los árboles no hay esa dimensión tan clara. evidentemente los que están más cerca pues estarían más grandes que los que están más lejos. ¿Vale? Es decir, lo que hay que procurar es que un árbol que esté aquí no sea más alto que este. O sea, no venga por aquí por ejemplo porque entonces no tendría mucho sentido. Los árboles más grandes son los que están más cerca y los que están más lejos son pues otros árboles. ¿Vale? Más pequeños quiero decir. Por ejemplo, esta línea de los árboles de aquí por supuesto los cables de la luz del tren o lo que sea o del tendido eléctrico pues también están ahí marcadas. Entonces fijaros qué imagen que estrella marcando el punto de fuga ahí, ¿no? El punto en este caso es el punto de fuga. Uy, se hace muy grande porque está ampliado. Punto principal vamos a ponerle a este porque es el afrontado. Vamos a ponerlo aquí un poquito más reducido si pudiera ser pero no sé ahora mismo cómo se hace. Entonces lo vamos a dejar así. Bien, pues esto es la acónica frontal con esta distribución. Creo que con eso ya está bastante clara la manera de hacerlo. Vamos a aplicarlo, vamos a verlo exactamente también en un cuadro muy famoso que es el de las meninas. En el cuadro de las meninas también ya se han hecho esos análisis de la perspectiva. Es una perspectiva también de un solo punto como vemos aquí pero la verdad es que no se aprecia casi porque en este caso pues no hay unas líneas muy claras que nos digan por qué es así. Sin embargo hay otro dibujo que tengo también que he cogido de internet que es este que sí que nos dice sí que nos da una idea un poco más exacta de por qué se cogen esas líneas de ahí. Es decir que a veces el punto de fuga que lo tenemos aquí vamos a ir marcándolo el punto de fuga lo tenemos aquí y entonces esta línea viene por aquí pues porque bueno porque el cuadro y lo que es el cuadrado este o el rectángulo este que se supone que es la construcción que tenemos ahí aquí tenemos pues una especie de cuadro aunque el bastidor digamos de la obra vamos a montarlo con verde el bastidor de la obra de las meninas teóricamente según el dibujo de Velázquez según el cuadro este lo tenemos aquí marcado vemos ahí y más o menos esta perspectiva también estas líneas estas líneas también teóricamente tendrían a un punto de fuga que estaría por aquí porque esto sería oblicua ¿vale? oblicua pero la habitación donde están todos los personajes es una cónica frontal porque tiene solamente un punto de fuga como vemos ahí ¿no? entonces por arriba tenemos esta línea y por aquí por la derecha tenemos esta otra fundamental y por aquí tenemos esta otra bueno y por supuesto tenemos esta de aquí que es la la principal también de de la esquina del cuadro que se amplía hasta ese punto aquí hay una serie de líneas más que aparecen y tal pero que bueno que en este caso es decir solamente es un análisis un poco espacial que se ha hecho un poco exagerado pero para que veáis que a veces las líneas salen fuera del cuadro y también hay que tenerlas en cuenta o sea si la línea de tierra que es esto vamos a marcar la línea de tierra la línea de tierra es esto de aquí ¿vale? sale la línea de tierra el punto de vista del espectador es este punto de vista del espectador y pues las líneas van en esta dirección ¿de acuerdo? bien vamos a pasar a otro caso por ejemplo vamos a ver este que es una habitación también parecida a esta que hemos visto más actual también con frontal ¿por qué? pues porque hay un punto de fuga ¿dónde está el punto de fuga? vamos a marcar el punto de fuga primero la línea de tierra bueno no vamos a hacer primero cuando tenemos una imagen como esta y queremos hallar dónde está la línea de tierra o dónde está el punto de fuga simplemente tenemos que seguir alguna de las líneas que ya tenemos en el dibujo por ejemplo esta supongamos que tenemos esa línea y por ejemplo tenemos esta línea de aquí entonces donde se cortan esas dos líneas ahí tenemos el punto principal y la línea de tierra o sea la línea de tierra iría justamente desde ahí vamos a ver si puedo hacerlo con este sistema más o menos ahí esta sería la línea de tierra y ahí exacto esta sería la línea de tierra y aquí estaría el punto de fuga entonces daos cuenta cómo todas las líneas teóricamente tienen que ir a este punto o sea por ejemplo esta línea de aquí del cuadro tiene que ir ahí se va un poco como veis por ejemplo esta de aquí tiene que ir aquí vale esta de aquí tiene que ir aquí perfecto vale esta de aquí abajo tiene que ir ahí también en la práctica no se hace toda la línea sino con una regla o con lo que sea pues se marca la inclinación y se marca solamente la parte que nos interesa que es la parte que está aquí estas líneas no hace falta marcarlas en la práctica a ver si tenemos otra línea por aquí pues por ejemplo esta esta sería aquí esta sería aquí fijaros cómo van coincidiendo o sea está bastante bien ejecutado este dibujo en ese aspecto fijaros las líneas de aquí atrás cómo también han coincidido ahí al fondo y por supuesto las del techo también irán en esa dirección a ver por ejemplo aquí esta de aquí perfectamente esta de aquí también perfectamente y esta de aquí también perfectamente ahí o sea que están todas como veis perfectamente ahí que van a ese punto de fuga vale vamos a ver otro caso bueno esto ya es un dibujo como lo que estamos viendo pero ejecutado probablemente por no sé si es ordenador o alguna cosa de estas es parecido a lo que ya hemos visto aquí tenemos el punto de fuga o punto principal y en la cónica esta frontal los elementos están están perpendicular al punto del espectador y todas las líneas como veis van a ese punto estén como estén esto ya más o menos ya se tiene que saber por lo que hemos visto y ahora vamos a aplicarlo vamos a verlo en cuadros exactamente en cuadros míos es decir cuadros donde yo he tenido que aplicar un poco esta perspectiva por ejemplo en este cuadro pues veis ahí que hay una cierta perspectiva por ejemplo estas líneas de aquí del mostrador estas tienen que ir a una línea vale entonces si cogemos esta línea bueno no lo hemos cogido demasiado bien pero bueno sería una cosa así y por ejemplo vamos a marcar otra línea desde aquí más o menos por aquí bueno pues ahí tenemos ese mostrador entonces fijaros que donde se van a cortar esta línea estaría bueno si más o menos donde se van a cortar estas dos líneas que sería por aquí más o menos tendríamos la línea de horizonte vamos a hacerla en rojo para que se vea mejor la línea de horizonte que estaría por aquí más o menos fijaros que la parte de arriba como es esta pues también tiene que ir al punto de fuga se va un poco como veis ¿por qué? pues porque en la pintura no es como en el dibujo técnico y puede haber unas ciertas licencias si lo hacemos exactamente como tendría que ser como es este caso como veis aquí pues quedaría demasiado forzada la perspectiva entonces en la práctica vemos como algunos elementos es importante lo que estoy contando ahora algunos elementos no se dejan que no vayan exactamente al sitio como por ejemplo esta línea de aquí ¿por qué? pues porque es mucho más interesante para la composición o sea para la composición queda más abierta que si la hacemos como tiene que ser así que quedaría mucho más cerrada ¿vale? y a veces hay que evitar también esas cosas por ejemplo esta línea que tenemos aquí pues también va a otro sitio o sea no va al punto de fuga o estas de aquí vamos a ver estas de aquí estas estas vienen por aquí bueno bueno igual el punto de fuga lo podríamos tener un poco más para acá no sé exactamente quizás lo tenemos un poquito más para acá pero de todas maneras esta línea no llegaría aquí nunca es decir que por tanto esos elementos están exageradamente dejados en otra dirección pero como veis es una cónica frontal en el sentido de que hay solamente un punto de fuga que podemos tener por ejemplo todo esto de aquí ¿vale? y tenemos esto de aquí esta línea de aquí por ejemplo la línea de las mesas también la línea de las mesas que sería esta esta es también la línea de las mesas que como veis tampoco coincide exactamente es más o menos ¿vale? esta línea de la mesa aquí y esta línea de la mesa aquí bueno esta sí que coincide aquí en la mesa está lo mismo más bien aquí pues bueno esta no tienen por qué porque en un café por ejemplo las mesas no están perfectamente paralel siempre hay un movimiento que eso le da más más riqueza digamos a la composición pero bueno para que veáis un poco intentáis lo que queremos decir las flores estas las fuentes las lámparas también tienen que ir ahí y hay una inclinación de que aquí son más grandes y hay más pequeñas estas fuentes estas lámparas de aquí arriba exactamente lo mismo también tiene que haber una cierta inclinación en las figuras en este caso este camarero pues también tiene que ser más grande que este o sea no puede ser al revés para que dé la sensación de perspectiva y con las figuras que están sentadas lo mismo o sea tiene que haber un tamaño más pequeño aquí que aquí naturalmente hay que tener en cuenta que están sentadas o están de pie o sea es decir pero hay que tener en cuenta todas esas cosas bien vamos a ver otro caso por ejemplo este de aquí este cuadro mío también pues necesitaba algo de todo esto que estamos hablando porque es una calle es un interior de una calle y una calle interior como esta que hay muchas casas que se juntan y demás es muy similar a lo que sería un interior de una habitación entonces vamos a ver aquí por ejemplo donde está la línea de horizonte que por ejemplo podría estar por aquí vamos a suponer que yo creo que estaría por aquí perdón aquí exactamente lo tendríamos por aquí tendríamos una línea ahí más o menos y por aquí por la derecha yo creo que esta línea esta línea nos tiene que llevar por ejemplo esta línea nos tiene que llevar pues una cosa por aquí de manera que si esto lo prolongamos lo prolongamos aquí nos daría ahí la línea de tierra vamos a marcar la línea de tierra ahí tenemos la línea de tierra y por lo tanto todas las líneas que vayan a este punto pues como hemos visto antes tienen que también pues tener esa relación por ejemplo si lanzamos aquí una línea de los pies de los personajes o de las cabezas pues también evidentemente aquí tienen que ser más grandes que ahí aquí lo mismo aquí si tenemos esta línea de aquí luego las de arriba fijaros que sí que hay una cierta inclinación ahí para que se entienda que hay esa situación bueno estas ya son un poquito menos trabajadas en ese sentido pero básicamente como veis esa sería un poco la distribución de las líneas de horizonte y de al punto de fuga de esta composición más o menos ¿vale? más o menos porque en pintura todo es muy aproximado o sea no es como al principio como hemos visto en el dibujo tan exacto más o menos exacto aunque tampoco lo hemos visto en plan técnico entonces aquí por ejemplo es un poquito más complicado verlo este es más complicado pero también lo podemos analizar es un interior como el de las meninas en el sentido que se van las líneas fuera por ejemplo esa línea de ahí luego aquí tendríamos otra línea por aquí una línea por ahí que no sabemos muy bien dónde va porque no tenemos muchas referencias aquí tenemos una línea de la mesa que no sé igual podría ir por ahí igual se va fuera de la composición ¿no? entonces pues no sé si no sé si a ver como esta esta exacto esta de aquí sí que va hacia allá pues podemos quizás cortar entre esta esta por ejemplo que viene aquí sí esta por ejemplo podría darnos una referencia mejor esta de aquí con esta también más o menos viene aquí de manera que el punto de fuga puede estar por ahí puede estar por ahí ya veis que no es exacto porque de hecho yo cuando lo hice no lo hice con un escuadre cartabón y no pretendía hacerlo exacto sino simplemente pues que estuviera más o menos que se entendiera más o menos a ver si esto lo puedo mover creo que sí no ah no se puede mover todo pero la la línea esta me parece a ver no no se puede mover ah sí 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 a ver sí 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 ah pues es que se puede mover sí vale perfecto ahí fijaros que ahí sí que coinciden ahí sí que coinciden la línea de tierra con esos puntos que hemos hallado al principio más o menos aproximados de cómo va la la situación la verdad es que esto lo estoy haciendo por primera vez porque estos cuadros yo no hice toda esta situación de análisis vale no lo hice consecuentemente claro porque entre otras cosas yo tengo ya muy interiorizado digamos este este sistema de la de las líneas de tierra de la de la composición etcétera a ver aquí por ejemplo puede ser muy interesante también hallar este vamos a hallar por ejemplo tenemos aquí una línea que viene por ahí más o menos luego tenemos una línea que viene por aquí más o menos luego tenemos esta línea que viene por aquí que podría ir ahí y luego tenemos esta que viene por aquí que bueno también podría ir ahí quizás o más o menos aquí aquí sí que recuerdo que se ha creado un efecto un poquito especial en el sentido de una cierta distorsión ¿por qué? pues porque en los paisajes urbanos por ejemplo si tú haces una composición muy geométrica no queda bien o sea queda muy de foto y tampoco porque las fotos y la realidad no son así entonces en el paisaje urbano hubo una tendencia de hacerlo como que se más o menos que sí que se entendiera que es una calle en este caso pero con una cierta distorsión distorsión quiere decir pues que no cumple la perspectiva perfectamente sino que hay una exageración por ejemplo de esta línea que veis aquí esta línea es una distorsión con respecto a la línea real que sería esa ¿vale? igual que esta de aquí esa línea de ahí pues tampoco creo que coincida a ver tampoco coincide exactamente con el punto ¿vale? estos 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 balcones tampoco coinciden demasiado ¿vale? esto de aquí pues tampoco mucho esto de aquí tal ahí sí un poco ¿vale? más o menos más o menos pero yo digo que hay veces que hay ciertas distorsiones esto sigue siendo como veis una cónica frontal con un solo punto de fuga aquí está más fácil de entender porque sería coger esta línea perdón a ver esta línea de aquí coger esta línea de aquí y esta de aquí y entonces más o menos si lo veis pues se van juntando en ese punto de ahí más o menos más o menos pero no es tampoco exacto no es tampoco absolutamente exacto quiero decir absolutamente exacto es bastante aproximado pero nos sirve para entender lo que estamos diciendo fijaros como entonces evidentemente la línea de tierra tiene que estar ahí vamos a ponerla en este caso de color amarillo la línea de tierra iría por ahí pues eso eso es lo que os quería enseñar vale vamos a ver si tengo aquí otro ejemplo de esto mismo que nos quedan a unos cuadros más a ver por ejemplo este de aquí este cuadro por ejemplo que también es frontal pues también lo tiene fácil o sea esto vamos por aquí por la línea esta y lo vemos enseguida a ver no ha cogido esto bien vale aquí ahí tenemos la línea aquí también tenemos la línea por ahí más o menos esto de aquí por ejemplo pues también tendría que ir ahí pero no va exactamente esta de aquí bueno eso sí que coincide estas de aquí también tendrían que ir ahí sí que coincide la línea esta de arriba también tendría que coincidir ahí básicamente es esto vale o sea la parte de abajo no tenemos esta situación claramente aquí hay una historia y es que este señor es más alto que este entonces bueno es una pequeña variación que bueno se admite ¿no? se admite porque tal la línea de tierra estaría en este caso por aquí hemos visto antes que se puede mover la línea esta no sé exactamente cómo era no esto es para tal pero a ver no sé cómo lo he hecho pero antes sí que se podía mover la línea en ah mira sí con esto se puede ajustar ahí y sí que vemos que ahí sería la línea de tierra y aquí sería las líneas de fuga al punto de fuga de todas las líneas que son paralelas en la realidad y fijaros estas de aquí y estas de aquí cómo más o menos coinciden o sea que es interesantísimo que se mantenga una cierta una cierta relación porque eso le da más contundencia al estudio pero fijaros aquí por ejemplo que esta cara si lo marcamos con esta línea tan forzada que es lo que os decía antes al estar en primer término quedaría excesivamente técnico demasiado científico y no atrae a la vista de esa manera entonces es mucho más digamos natural verlo así porque así se enseña bien esta cara si no para qué la ponemos o sea las cosas que pones en un cuadro es para que se vean no es para esconderla sino que realmente si has decidido poner unas cosas es para que el espectador realmente las vea o las descubra en un momento dado fijaros el cuadro este por ejemplo también como coincide ahí perfectamente por supuesto las ferrolas los estantes de aquí todo eso tiene que ir a este punto de fuga que es donde estemos en este caso el punto de vista esto es esto es parte esta este tema es un es un café bar de Valencia el el Finegan's un bar inglés un pub inglés que yo hice yo hice la foto tal como se ve ahí y ese punto de vista es mi altura donde la cámara impactó en este en este cuadro bien pues hemos visto la perspectiva cónica frontal y por lo tanto pues espero que os haya quedado claro cómo es esa situación y en ese aspecto tener un poco la idea de cómo se pueden resolver los dibujos y las pinturas con la perspectiva cónica frontal cuando tenemos un solo punto de vista por ejemplo por ejemplo en este caso lo que tengo detrás como veis es una una habitación entonces ese punto de vista las líneas que están a derecha y izquierda confluyen en un punto central que estaría donde está mi cabeza más o menos veis eso sería la cónica frontal que es bastante habitual y fácil en muchos sentidos y en muchos aspectos pero que a veces pues bueno se confunden una con otra y nos liamos bastante por eso hay que repasar bien los conceptos de cónica frontal y cónica oblicua ¿de acuerdo? bien pues hasta el próximo vídeo suscribiros espero que veáis los otros tutoriales del mismo máster de pintura que repaséis todos los asuntos y que preguntéis en los comentarios cualquier duda que tengáis es interesante que comentéis porque si no no sabemos qué pasa con los tutoriales si la gente le gusta no le gusta hay muchas visualizaciones pero nadie dice nada entonces hay que decir hay que lanzarse a preguntar cosas sin miedo y sin vergüenza para eso estamos para eso estamos para preguntar cosas entonces conviene eso que os suscribáis los que no estéis que le den me gusta y que veáis con pasión todos estos vídeos de pintura hasta el próximo vídeo que le den me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.